hola amigos de youtube bienvenidos a mi canal modo deporte y comenzamos con las noticias deportivas hoy juega guachipato versus la universidad de chile por la jornada 10 del campeonato hitao 2024 los acereros guían a este encuentro tras vencer 2 a 1 frente a deportes y quique mientras el romántico viajero vienen empatar 2 a 2 ante palestino en su más reciente encuentro se llevó la victoria a la universidad de chile por 2 a 1 en condición de visita este juego está programado para el día domingo 28 de abril a las 3 de la tarde hora local fernando muslera anunció su retiro de la selección de uruguay a sus 37 años el guardameta nacido en la ciudad de buenos aires se aleja del combinado charrúa luego de jugar 133 partidos oficiales entre ellos cuatro ediciones de copas del mundo y la copa américa del 2011 donde consiguió el campeonato cabe resaltar que debutó como profesional en el año 2004 con el montevideo wanderers ojo que mulera se convirtió en uno de los jugadores emblema de su selección convirtiéndose en el segundo guardameta uruguayo con más presencia en los mundiales conocida la noticia fernando no ha emitido alguna declaración por el contrario por medio de sus redes sociales reposte un mensaje que publicó la asociación uruguaya de fútbol así como mensajes de compañeros y amigos quienes destacan los logros conseguidos en su carrera si te gustó el vídeo apóyame con un pulgar arriba suscríbete activando la campanita que es totalmente gratis y nos vemos en un próximo vídeo un próximo vídeo